Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es muy fácil Si existe el motivo Y hasta pueden crearse mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios cediendose a amar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Que concluyo Que mi motivo mayor Eres tú Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es muy fácil Si existe el motivo Si existe el motivo Y hasta pueden crearse mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios cediendose a amar Son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Que concluyo Que mi motivo mayor Eres tú Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Que concluyo Que mi motivo mayor Eres tú Eres tú Encontrándote tantos motivos A cumplir